Si se te ha hecho difícil bajar de peso y sientes que ya has hecho de todo, este video es para ti. Tanto, eres una persona que ha ajustado calorías, ya comes menos y dices todavía nada. Haces mucho ejercicio, has cambiado los diferentes tipos de ejercicio y aún así nada. Has ajustado los macros, tanto la proteína, la grasa, los carbohidratos. Has hecho dietas proteicas, bajo en carbohidratos, dietas altas en carbohidratos, bajo en grasa. Has hecho la dieta quiero y aún así nada. Amigos, vamos a hablar de la flora intestinal. La flora intestinal tiene que ver muchísimo, no solamente en cómo ustedes digieren, utilizan y asimilan los alimentos, pero al mismo tiempo la flora intestinal dicta cómo ustedes van procesando la energía durante el día. Hay muchas personas que han tomado antibiótico por muchísimo tiempo. Hay personas que han tomado medicamentos que poco a poco han afectado su flora intestinal. Hay otras personas que han vivido en diferentes regiones del mundo y han adquirido diferentes tipos de bacterias y esto también causa problemas. He estado leyendo muchísima información acerca de este tema y algo que muchos de los expertos hablan es que deberíamos de darle un enfoque más a la flora intestinal y corregir todo el disbiosis que posiblemente tengamos. Y esto requiere que nosotros hagamos un siguiente protocolo. Entre ellos es desparasitar el cuerpo. La segunda es darle al cuerpo el alimento que requiere para restaurarse y entre ellos están los alimentos que son prebióticos. Busquen siempre alimentos que sean reconocidos como prebióticos y luego tómense un probiótico. Pero hay algo que sí se ha demostrado. Que cuando se hacen estas tres cosas, todas las otras cosas que usted ha implementado para bajar de peso empiezan a florecer como ni te imaginas. Entonces hay una solución. Empecemos con eso. Desparasitar el cuerpo. Ir bajándole la carga que nosotros tengamos de ciertos tipos de bacterias. Jengibre, el ajenjo, los clavos, la canela, el ajo. Muchos alimentos que sean reconocidos para restaurar la flora intestinal, clorofila, etc. Luego los prebióticos. Ciertos tipos de carbohidratos que sean resistentes, que el cuerpo no sea capaz de romper. Esos son buenísimos como para la flora intestinal y sirve de prebióticos. Si luego un prebiótico al final sea en ayunas o antes de uno acostarse, les va a ayudar a ustedes muchísimo. Ahora, recordemos que una de las cosas claves en todo este proceso es mantener una muy buena salud del hígado. Y para las personas que han ordenado nuestro Liver Detox, ustedes han visto una gran mejoría en esto. Tanto porque el hígado también tiene una muy excelente relación en cómo es la flora intestinal y cómo es su comportamiento en el sistema de uno. Si te gustó este video y quieres ver más como este, déjeme un like, un comentario y sígueme para más información.